La reflexión de hoy se encuentra en Efesios 4.31 y 32 Abandonen toda amargura, ira y enojo, grito y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Demasiados de nosotros en realidad no entienden lo que es el perdón. Batallamos con todo tipo de malos entendidos sobre lo que significa perdonar a otro. Mencioné unos pocos de estos conceptos equivocados, en cuanto si estoy convencido de que si más personas conocieran el perdón verdadero, estarían mucho más dispuestas a perdonar en lugar de quedarse con heridas del pasado, en un nivel poco saludable. La Biblia claramente nos enseña a perdonar a otros. Gálatas 6.1 dice, Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Así que si Dios espera que nosotros perdonemos a otros, ¿cómo debería ser un perdón saludable y bíblico? Aquí hay un proceso de cuatro partes que deberíamos recorrer. Reconoce que nadie es perfecto. Cuando odiamos a alguien, tendemos a perder la perspectiva respecto a esa persona. Cuando estamos llenos con resentimiento y amargura y dolor, tendemos a deshumanizar al ofensor. Lo tratamos como animales. Pero todos estamos en el mismo bote. La Biblia dice, No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Ecclesiastes 7.20 2. Renuncia a tu derecho de vengarte. Ese es el corazón del perdón. La Biblia dice, Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Romanos 12.19 Tienes derecho a desquitarte, pero es tu obligación comprometerte a no hacerlo. No es justo, pero es saludable. Esta no es una decisión de una sola vez, sino una decisión que es posible que requiere tomarse momento a momento. Responde al mal con el bien. Esto es como sabes que has liberado completamente a alguien del error que cometió en tu contra. Humanamente hablando, es casi imposible responder al mal con el bien. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitarás que el amor de Jesús llene tu vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no guarda registros de errores. Reenfócate en el plan de Dios para tu vida. Deja de enfocarte en la herida y la persona que te hirió. En lugar de esto, te vuelves a enfocar en el propósito de Dios para tu vida, el cual es más grande que cualquier problema o dolor que puedas estar experimentando. Mientras continúes enfocándote en la persona que te ha herido, esa persona te controla. De hecho, puedes tomar un paso más allá. Si no liberas al ofensor, comenzará a aparecerte a quien te ofendió. Así que no te sientas otro día en tu resentimiento. Si has estado guardando tu dolor causado por alguien más, ve a través de estos pasos y muévete hacia el resto de la vida, para lo cual fuiste creado, para amar y perdonar. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.